¡Suscríbete al canal! 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 La emoción me embarga como una castaña. Yo sigo por la raíz. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Pero como que está aquí el precipicio al lado de la vía? ¿Qué te crees? Pues lo mismo. Por evitar cualquier mal mayor, ¿sabes? ¿Es que esa es otra? Ya, ya, que sí. Bueno, el alambre es vacío. No, está bien aquí. Y tiene que venir para acá. Te tienes que venir aquí Javi, aquí. Ahí no te puedes meter, aquí te sale. Aprieta Paco, sigue, sigue, hasta donde llegue. Ahí se cierra mucho. Ahí está. Acá arriba. Ahí está. 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 Vamos a ver El Espíritu Santo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!